Bueno, muy bien, muchas gracias y hoy como estaba diciéndole a nuestra audiencia, pues estábamos hablando de que desafortunadamente se han desarrollado bastantes divorcios a raíz de esta pandemia, de esta convivencia que ha desatado una serie de divorcios, pero queremos preguntarle muchas cosas importantes acerca de ese proceso abogado y justamente cómo sería la distribución de propiedades en un tema de divorcio, cómo funciona eso. Bueno, en la Florida lo que tenemos para empezar es el esquema de distribución de propiedades que tenemos en el estado de la Florida es lo que se llama distribución equitativa. La gente, las personas piensan que eso quiere decir 50-50 o igual, pero no es lo mismo. Distribución equitativa, la palabra que quiere decir es que sea justa. Ahora bien, generalmente la tendencia va a ser que va a ser 50-50, pero eso no es necesariamente 100% así. Pero generalmente los jueces van a distribuir las propiedades de manera igual. Ahora bien, las propiedades que se van a distribuir igual son las propiedades matrimoniales. Una de las cosas más importantes que hay que hacer en un caso de divorcio donde hay propiedades es hay que categorizar las propiedades entre propiedades matrimoniales y propiedades no matrimoniales. Justamente eso, exacto. Le queríamos preguntar esa diferencia de qué es una propiedad marital y no marital en este caso. Exacto. ¿Cuáles son las propiedades matrimoniales o matrimoniales? Como quiera decirle. Esas son las que se adquirieron durante el matrimonio. Van a ser las propiedades maritales. Ok. Las propiedades que fueron adquiridas antes del matrimonio son propiedades no maritales. Todas esas no se van a distribuir. Esas son de la persona que las tiene. Adicionalmente van a haber ciertas propiedades adquiridas durante el matrimonio, las cuales pueden que sean también no maritales. Como por ejemplo, una herencia que reciba uno de los dos esposos de algún familiar, algo que venga de un familiar de la esposa o de un familiar del esposo. Eso generalmente va a ser no marital. Y también, por ejemplo, un caso muy interesante es algún tipo de lawsuit, algún tipo de demanda que reciba uno de los dos esposos por un accidente o algo así. Eso puede que tenga un componente matrimonial y un componente no matrimonial. Como por ejemplo, el dinero que viene siendo al resultado de que la persona perdió trabajo o pérdida de income o pérdida de dinero de algún tipo. Eso es un componente matrimonial de la demanda. Pero el dinero que generalmente va a ser el dinero más grande, que es por el pain and suffering, vamos a suponer que la persona tiene una pierna rota. Y el dinero que viene por la pierna rota, por la disminución de la calidad de vida de esa persona por esa pierna rota, eso va a ser no matrimonial. Entonces, es una categorización que es muy importante porque una de las cosas que tenemos que hacer es eso. Hay que poner para un lado lo que es no matrimonial y solamente vamos a repartir las cosas que son matrimoniales y eso se van a repartir las partes iguales. Antes de que me hagan la próxima pregunta, una cosa muy importante que los oyentes deben saber es que se reparte lo bueno, pero también se reparte lo malo. Muchas veces los clientes yo les pregunto, bueno, hay una deuda y la respuesta, no, 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 pues nada más que son tarjetas de crédito de él y no son tarjetas de crédito mía. No, no, esto no funciona así. Las deudas funcionan exactamente de la misma manera. Cualquier deuda que fue adquirida durante el matrimonio es una deuda marital. Lo cual quiere decir que las dos partes, independiente de quién sea el nombre en esa tarjeta de crédito, las dos partes van a ser responsables por esa deuda. ¿Ok? Oh, qué importante. Eso es un punto que hay que tener en cuenta, que no solamente lo bueno, como dice usted, sino también las deudas. Y en el caso, abogado, de que se tengan cuentas de retiro. Muchas veces parejas tienen cuentas de retiro. ¿Qué pasa con esas cuentas de retiro en el momento del divorcio? Muy buena pregunta. Las cuentas de retiro es una cosa que es muy técnica. Primero tenemos que establecer, porque muchas veces estamos hablando de, tenemos que establecer la línea cronológica. ¿Cuántos años estuvo esta pareja casada? ¿Cuántos años esta persona estuvo adquiriendo en esa cuenta de retiro? Por ejemplo, si la pareja estuvo casada por un periodo de 10 años y la cuenta de retiro fue adquirida dentro, 100% dentro del matrimonio, va a ser un cálculo muy fácil, ¿no? Se va a calcular, básicamente, todo el dinero que fue adquirido en esa cuenta va a ser matrimonial, incluyendo no solo el dinero que se puso de principal, sino el dinero que se acumuló a lo largo de los años. Una situación más compleja es cuando vamos a decir que tienes un matrimonio de 10 años y la esposa lleva 20 años trabajando para una compañía y adquiriendo dinero para ese foro o esa cuenta de retiro por esos 20 años. Ahí tenemos una situación donde 10 años de acumulación van a ser matrimoniales y 10 años van a ser no matrimoniales. Entonces, hay que buscar un aspecto que sepa calcular bien el valor de esa cuenta de retiro. Tenemos que saber cuál era el valor de la cuenta de retiro en el día cero del matrimonio, ¿ok? Y ese dinero para atrás y todo el dinero que se acumuló sobre ese dinero original es no matrimonial. Y entonces, el dinero que va a ser matrimonial va a ser el dinero que se adquirió a partir del día primero del matrimonio y el dinero, o sea, los intereses que se adquirieron de ese dinero. Por eso, es muy delicado y hay que saberlo a usted. Adicionalmente, cuando tenemos una cuenta de retiro, va a haber que hacer una orden adicional de la corte, que es lo que se conoce comúnmente como un 4, ¿ok? Por sus siglas en inglés, ese es el nombre de la orden judicial. Y el propósito de esa orden va a ser para extraer el dinero de la cuenta de retiro original y ponerlo en una cuenta adicional que sería abierta por el esposo o la esposa que va a recibir esa absorción del dinero. Y, abogado, hay una pregunta que de pronto muchas personas se hacen, no han tenido el conocimiento, de pronto cuando les dicen, yo quiero hacer un contrato prenuptial de alguna manera para proteger el patrimonio si en cualquier evento inesperado, pero ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer estos acuerdos, abogado? Bueno, el acuerdo prenuptial siempre es algo preventivo. Bueno, la única desventaja que va a tener, dos cosas del acuerdo prenuptial. Lo primero es que nunca, y en la ley acuérdate que no es blanco y negro, ¿ok? No estamos hablando de una química o de física donde tú sabes vas a tener un resultado exacto, ¿no? Nosotros como abogados sabemos cómo funciona la ley, pero lo que estamos trabajando generalmente van a ser con probabilidades. Entonces, un acuerdo prenuptial nunca va a ser un 100% seguro, ¿no? Nunca vas a tener una seguridad de 100% de que se va a implementar o que la Corte lo va a implementar una vez que venga el negocio. El propósito de ese acuerdo prenuptial va a ser que en el evento de un negocio, tener todo distribuido. Pero quizás nada que tenga que ver con niños se va a poder poner en ese acuerdo prenuptial. Hay veces que las personas lo ponen, pero generalmente esto no va a ser insforzable. O sea, lo suficiente por mucho. Hay muchas cláusulas en Lucas también que las personas ponen en estos encuentros. Claro, es que obviamente tampoco van a ser insforzables en personas que ponen, por ejemplo, de que la Corte no puede ganar peso, de tantas libras de peso, y si gana tantas libras de peso no va a recibir ningún dinero que al divorcio. Eso es una locura, obviamente. Crea lo ruta. Hay veces que se ponen en estos encuentros propios, pero eso no va a ser insforzable. Generalmente estamos hablando de distribución de bienes. Y distribución de deuda y también con cosas relacionadas a la limonía y con cosas relacionadas a, por ejemplo, que estos deudados hubiera un caso de deuda en el futuro. Es beneficioso en el sentido de que vas a tener, como dije, si bien no es 100% seguro, es altamente probable de que si ese acuerdo prenuptial se hizo bien hecho, que la Corte va a insforzarlo y ya vas a tener una buena idea de cuáles van a ser tus derechos y tus deberes en el caso de que hubiera un divorcio. Un acuerdo prenuptial tiene dos cosas que son muy importantes que la persona no sabe. Tiene un componente sustantivo y tiene un componente de procedimiento. El componente sustantivo es, como dice, la sustancia del acuerdo, ¿no? Es lo que le ponemos. Ok, la esposa se va a quedar con tanto dinero, la esposa se va a quedar con tanto dinero, y lo que le ponemos al acuerdo como tal. Esa es la parte sustantiva. Pero, ojo con la parte del procedimiento, es muy importante. Porque para que ese acuerdo sea válido, tiene que haberse cumplido todos los detalles del procedimiento. Tiene que ser firmado, tiene que ser notarizado. Adicionalmente, no se puede hacer ese acuerdo muy cerca del divorcio, porque si no, no va a ser insforzable. No hay una fecha específica, pero la regla de oro generalmente debe ser de entregar ese acuerdo a la otra parte por lo menos un mes antes de la fecha del matrimonio. Por lo menos un mes. Y yo diría 45 días y cuidado, dos meses, para asegurarnos. ¿Para qué? Para darle tiempo a la otra parte a que busque un abogado, a que lo lea, y a que esté seguro de lo que está firmando. No hay un requerimiento legal de que la otra parte tenga un abogado. Ok. Y no hay ningún requerimiento legal de que si la otra persona lo firmó, si tenemos un abogado que no va a ser válido, eso no funciona así. Pero sí es muy buena idea darle la oportunidad a la persona. Ok. Aquí está el acuerdo. Léelo con calma. Búscate un abogado para que te lo explique y demás. Y así sucesivamente. Y el otro detalle, el cual es muy, muy importante con relación a la parte esta del procedimiento del acuerdo, es el intercambio de información financiera. Porque la persona tiene que saber qué derecho tú estás renunciando. O sea, tú te estás casando con un muchacho y tú tienes que saber qué derecho estás renunciando. Para eso es importante saber cuánto dinero él tiene o qué deuda tiene, ¿no? Para eso se usan los abogados financieros. Una buena idea, una buena práctica sería siempre intercambiar abogados financieros antes de ejecutar ese pin-off. Y a mí me gustaría también intercambiar ciertos documentos financieros adicionales, como por ejemplo los últimos años de declaraciones de taxes, copia de los statements de las cuentas de banco y ese tipo de cosas para que no haya ningún tipo de duda, ¿correcto? De que la persona firmó ese acuerdo con conocimiento pleno de las finanzas de la otra persona. Excelente, abogado. Y también queremos tocar un tema en esta tarde de hoy que de pronto confunde a muchas personas que están en esta situación y es el tema del servicio militar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, está sucediendo un divorcio y el cónyuge está haciendo el servicio militar? Oh, muy buena pregunta. Y eso es un tema que se relaciona, como te hablabas anteriormente, con las cuentas de retiro. Hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, cuando tenemos un caso de un divorcio militar, sobre todo cuando se habla de la persona que no es el centro del servicio militar. Porque las leyes, sobre todo las leyes federales, vuelven a proteger mucho al centro del servicio militar. Tenemos que tener cuidado cuando este es el esposo o la esposa de este miembro del servicio militar para asegurarlo que sus derechos estén protegidos. Como, por ejemplo, la cuenta de retiro. Los miembros del servicio militar no se han dirigido realmente a los tiempos de cuentas de retiro diferentes. Hay una cosa que se llama el T-C-M-T-C-A, o lo que se llama, se llama con un cuenta que es un T-S-P, un T-S-P. Esto es una cuenta de retiro que tienen los militares que es muy similar a la cuenta del P-U-1-K, o los IRA accounts que tienen los esposos de las pensiones futuras. Esto va a tener un tratamiento muy simple. Ahora, la parte que yo diría que es hasta más delicada es con la otra cuenta de retiro que van a tener muchos militares, que es la pensión militar, ¿ok? Esa pensión militar hay que hacer ciertas órdenes militares para que el servicio militar, el departamento de defensa sea el que le retire ese dinero militar y le mande la porción de ese dinero a la esposa o al esposo del miembro del servicio militar. Este tipo de órdenes, vuelvo y repito, son muy específicas. Tienen que entender que contener un lenguaje bien específico con relación a una cosa que se llama los high three points, los tres puntos más altos, que es una información con referencia al salario que ganó ese miembro militar en su servicio activo, y es un método de cálculo para ver cuánto va a ganar este miembro del servicio militar en el retiro en relación a esa pensión. Y luego, repito, si la orden militar o el acuerdo de divorcio, en este caso, no tiene ese lenguaje, que, en otras palabras, una palabrita que te parte o una palabrita que te sube va a resultar en esa persona perdiendo una gran cantidad de derechos legales. Es muy, muy, muy importante de que si hay algún cliente que desafortunadamente esté pensando por un divorcio y que sigue teniendo el servicio militar, mucha, mucha precaución y es muy, muy importante tener un abogado para ese tipo de casos. De hecho, hay beneficios adicionales que son muy importantes, lo que se llama de surviving false benefits, que son beneficios, que si se que Dios lo quiera, algo le pasa al miembro del servicio militar. Y entonces, hay que asegurarse de que la hora de ese divorcio tenía garantizado algún tipo de compensación en el caso de que fuera a fallecer ese miembro del servicio militar. Bueno, repito, todo ese tipo de detalles, es muy importante tenerlo contenido en ese acuerdo de divorcio. Muy, muy, muy importante. Y, abogado, una última pregunta que, de pronto, no es muy común, pero sí sucede. Y es el caso de que haya, por ejemplo, un divorcio sencillo donde no hay hijos, donde no hay propiedades, pero el cónyuge no aparece. Ella se quiere divorciar en el caso de la mujer, pero el esposo no aparece por ningún lado. ¿Cómo se hace en ese caso si quiere haber un divorcio, pero el cónyuge no aparece? Exacto. So, eso que me estás hablando, señores, señores, eso es un caso que se hace por publicación. ¿Cómo funciona? So, la constitución de los Estados Unidos le da a todas las personas que están casadas que tienen el derecho de divorciar, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que un divorcio es una demanda, ¿ok? En vez de usted estar demandando a una tienda por un millón de dólares, en este caso, porque te rompiste una pierna, tú estás demandando a tu esposo o a tu esposa por un divorcio, ¿ok? Entonces, al ser una demanda, tú tienes que darle a la otra persona una cosa que se llama servicio de proceso. ¿Qué es el servicio de proceso? Es entregarle una copia de la demanda de divorcio a la otra parte. Entonces, eso se hace comúnmente con una persona que se llama process server, o el chery también puede ser, que te lleva los papeles en la casa. Entonces, la situación que tú me estás hablando es una situación donde no sabemos dónde está esta persona, por lo tanto, nos es prácticamente imposible entregarle los documentos a la persona. Entonces, hacemos un proceso de publicación. El proceso de publicación tiene dos pasos, ¿ok? Tiene dos pasos. El paso número uno es lo que se llama hacer la diligencia. ¿Qué cosa es la diligencia? Tenemos que tratar de encontrar a esa persona, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se le manda cartas certificadas a diferentes lugares críticos, como por ejemplo, en el caso del Estado de la Florida, se le mandamos la carta a la FPL, le mandamos carta a los hospitales, le mandamos carta al servicio de correo, le mandamos carta a, creo que ya mencioné, si no, si lo mencioné, pero bueno, a los hospitales. Se le manda carta a los diferentes ramas del servicio militar, al Army, al Navy y a la Fuerza Aérea. Entonces, todos esos lugares diferentes, también se hacen búsquedas, sobre todo estamos en la era de, como del Facebook y social media. A esos lugares también se hacen ciertas búsquedas para ver. Entonces, se prepara un affidavit donde se ponen los diferentes lugares donde se hicieron las búsquedas, los diferentes pasos que se tomaron, ¿no? Los diferentes lugares que mandamos esas cartas certificadas, se incluyen las respuestas de esos lugares. Y entonces, básicamente se le dice a la Corte, mira, son todos los lugares que mandamos y no recibimos ningún tipo de respuesta para atrás. Y entonces, ahí es cuando la Corte te da el derecho al paso número dos. ¿Cuál es el paso número dos? Va a ser la publicación. Entonces, ahí publicamos en el periódico, generalmente, hay dos o tres publicaciones que se usan, como el Daily Business Review es una de ellas. ¿Ok? Entonces, hay dos o tres publicaciones que generalmente, honestamente, las personas no son periódicos muy populares, digamos, pero bueno. Esas son las publicaciones que se publican, dependiendo del tipo de casos, se publican por un reúdico de seis semanas, en el periódico, en el periódico, en el campo de esas seis semanas, se va a lanzar una audiencia. Y se tiene una audiencia final donde la jueza o el juez va a otorgar, entonces, ese divorcio final. Una cosa muy importante, último aquí, que te iba a decir con este tema de las publicaciones, es que siempre es bueno tratar de encontrar a la persona. ¿Por qué? Porque cuando se hace un divorcio de publicación, lo único que puede, técnicamente, lo único que tiene derecho es a ser fortero. ¿Ok? Segunda palabra, cuando se haga un proceso, el juez va a entrar a uno de los hospitales y va a estar divorciando, pero el juez no tiene la habilidad de distribuir propiedades en un proceso de publicación. Y lo otro que es muy importante es que el juez va a tener dificultades también para hacer cuando hay niños. O sea, que definitivamente hay que buscar al individuo de cualquier manera. Y, abogado, disculpe que abusemos de su tiempo, nos queda un minuto, pero hay una situación que nos escribió un oyente que dice, ¿qué pasa si la esposa tuvo un hijo con otro hombre mientras estaba casada con su esposo? Y en este momento, la paternidad del niño no está definida y hay un proceso de divorcio. Es como un poco complicada la situación. Muy buena pregunta para ese último minuto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Legalmente, ¿sabe qué? El hijo es el esposo. ¿Ok? Entonces, hay que hacer las cosas muy, muy bien hechas. Entonces, dos recomendaciones para los oyentes para responderse a la pregunta. Número uno, cuando se acabó la relación, hay que divorciarse pronto. Eso pasa muchas veces. En vez de que tienes una pareja que está separada por 10 años, imagínate que esos 10 años, cada 40 su vida, y muchas veces la esposa tiene una pareja nueva y tiene hasta hijos de esa pareja. Porque, ¿sabe qué? Bajo la ley, hay una presunción legal de que el esposo va a ser el padre legal de ese niño o niña que nació durante el matrimonio. Entonces, hay que hacer un trabajo muy bien hecho ahí para lo que se llama desestablecer la paternidad legal del esposo en este caso. Muy importante que los oyentes oigan que si no se desestablece la paternidad legal de ese niño en el momento donde se entra a la orden final del divorcio, eso es lo que se llama en la ley Rescuedicada. Quiere decir que se quedó ese niño en tuyo entonces legalmente y tienes una responsabilidad legal de pagar el transporte. De la única manera donde la ley te permite, ¿cómo se llama? Cambiar o desestablecer la paternidad legal de un niño después de que se pruebe la orden final del divorcio va a ser algún caso del hombre que tú sabías. Entonces, quiere decir que un tipo de don serio y tal, que no es el niño biológico de ese hombre y el hombre que tú no sabías en el momento del divorcio y después, subsecuente de que se esté en el juicio final del divorcio, aparece lo que se llama due to discover evidence o evidencia de su diestra judeo con un ADN o algo así, indicando de que, oh, tenemos una sorpresa, una de que ese es mi niño. Sí, mucho, 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 y el consejo mejor que le puedo dar con esto es, cuando se acabe la relación, que se acabe. Es una decisión, yo sé que es difícil, pero cuando esa decisión de que se acabó la relación se ha tomado, no se puede dejar las cosas con el juez, hay que hacerlo todo rápido y hacer el divorcio más rápido. Bueno, de verdad que son situaciones totalmente inesperadas, pero suceden y, por supuesto, un proceso de divorcio debe ser aún más difícil. Abogado, ¿y para todo eso dónde nos podemos comunicar con usted y la dirección de su oficina? Por supuesto, la oficina de nosotros está localizada en el 416 Avenida 3304A, eso es en Jallanía, Florida 33012, y el número de teléfono de nuestra oficina es el 305-755-2506. Perfecto, abogado, muchísimas gracias por su tiempo y por toda esta información que nos ha dado en esta tarde de hoy. Cuídese mucho. No, gracias a ti, siempre es un placer estar con usted. Saludos a Giovanni y al resto de la familia de su oficina. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ustedes ya lo han escuchado al abogado, por supuesto, si tiene dudas en su proceso de divorcio o está pensando en iniciar uno, puede llamar al 305-755-2500, Ariste, Ampaz, Law Office, le puede asistir en este proceso para que no sea tan difícil, pero que sí sea muy bien orientado. Increíble estas situaciones, Giovanni, ¿qué te parece? Bueno, déjame decirte que... La última me impactó. El abogado, aparte de ser joven, tiene mucho conocimiento y es una persona que implanta, hace clases o da clases en una universidad de aquí del sur de la Florida, en Florida National University. Es una persona muy bien preparada y yo creo que tiene muy buen camino para llegar un día hasta ser juez de aquí, del condado de Dayton o de los Estados Unidos. Es una persona muy inmigrante. En una ocasión no estuve viendo yo en una ceremonia. La trayectoria del abogado es una grandiosa y aparte de eso, creo que es una persona muy exitosa. Así mismo, y es importante y gracias a todos esos profesionales que tenemos en nuestro gran equipo de Conéctate con TFKM para que puedan orientar a la comunidad de una manera correcta. Gracias. Gracias.